Chino, 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 chino Esto lo vamos a apesar a los niños y los niños no pueden dejar caer, y vamos Un gran marco de molino, quien canto un ser de niño, me enseñó su clase que estuviera en su pelisco chino. Y yo te he visto el dolor, con el cariño, se va a dar una flor, con el cariño, es aquello que da vueltas con el asfago de molino, es un rollo que divino, es el super disco chino. Disco, discos, chino, 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 peripino. Disco, 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 chino, 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 peripino. Si te abulen los que bebés, si te abulen los vecinos, no te abuelas, no seas tonto, juega al super, discos, chins. Que el disco de la china es el super disco chino Y que esto al menos el disco Yo leo, leo, todo el mundo está al indigno Disco, disco, chino, chino Disco, 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 disco Chino, 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 chino Chino, chino, chino ¡Gracias! ¡Gracias!